A quien van a engañar ahora tus brazos, a quien van a mentir y ahora tus labios, a quien vas a decirle ahora te amo y luego en el silencio le darás tu cuerpo, te tendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. Ahora quien y quien te escribirá poemas y cartas y quien te contará sus miedos y faltas, a quien le dejarás dormirse en tu espalda y luego en el silencio le dirás te quiero, te tendrá su aliento sobre tu cara, perderá su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote. Ahora quien, ahora quien, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma, en un beso, en un beso va el alma, en mi alma hasta el beso que pudo ser. Ahora quien, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma, en un beso, en un beso va el alma, y en mi alma hasta el beso que pudo ser. Ahora quien, a quien le dejarás tu aroma a la cama, a quien le quedará el recuerdo mañana, a quien le pasarán las horas con calma, y luego en el silencio deseará tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara, pasará mil horas en la ventana, se le acabará la voz, llamándote, ahora quien, ahora quien, ahora quien, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma, en un beso, en un beso va el alma, y en mi alma hasta el beso que pudo ser. El alma, en un beso, 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 en un bes En un beso, en un beso va el alma, y en mi alma está el beso que pudo ser. Oh, ¿ahora quién? ¡Suscríbete al canal!